La alternativa Fiesta Regresa con su segunda edición La Clave Una fiesta en una locación secreta donde solo te tienes que preocupar por disfrutar al máximo Esta vez acompañados con los maestros de la orquesta bailatina Lugar secreta Fecha 22 de septiembre Entradas en www.maketicket.com Teatro El primer actor, Héctor Manrique, vuelve a las tablas con Mi Último Delirio Una obra interesante donde podremos ver la humanidad de nuestro libertador Simón Bolívar Producido por el GA80 Lugar, Concha Acústica de Bello Monte Fecha 23 de septiembre Entradas, evento gratuito Evento El primer teatro de luz negra del mundo desde 1961 Regresa a Venezuela con su tour, un evento que nunca sabrás si lo viviste o lo soñaste Lugar, Teatro Juárez de Barquisimeto Fecha 23 de septiembre Fecha 23 de septiembre Información en arroba caturmi Concierto El cantante y compositor estadounidense puertorriqueño Eladio Carrión Llega a Venezuela con The South Latin Tour 2023 para disfrutar con sus mejores temas Lugar, Terraza del CCCT Fecha 24 de septiembre Entradas en www.ticketmundo.com Show Sale la rutina y ven a disfrutar junto a Sampi, Luis Álamo y Alejandro López En la grabación de su podcast de comedia y humor Fuera del Perol Lugar, Pispafón Fecha 24 de septiembre Entradas en www.ticketplay.com La alternativa